Hoy, hoy un programa, García, de buenas noticias. Y la primera comienza aquí, en la ciudad de Buenos Aires, en La Rural. En La Rural, dentro de muy pocos minutos, comienza el evento central de cierre del Banco Hipotecario. Cierre del 2024, pero preparándose con toda su cartera de clientes para descoser el 2025. Un 2025 que lo trae como sponsor más de Expocon, la exposición de la construcción. Que se va a realizar a nivel nacional y que será en Ciudad de Industria, sobre la autopista que vincula Rosario con Córdoba, en Funes. Y la segunda buena noticia, nos vamos rápidamente a la ciudad de Rosario. Allí te vamos a presentar a Erradep. Valentina estuvo visitando Erradep porque ya confirmaron su participación en Expocon y te cuentan con qué se van a presentar. Terminamos en Erradep y rápidamente Valentina se fue a Boyama Pintura. Atención, van a estar en Expocon y van a presentar un nuevo producto. Le van a poner todo el color al mes de abril allí en Ciudad de Industria. Y otra buena noticia de Rosario, nos vamos a la ciudad de Santa Fe. Estuvimos conversando con el arquitecto Bernardo Bertone, un especialista en BIN. Y atención, hay novedades con los trámites municipales de presentación de proyectos. La Intendencia de la Ciudad de Córdoba fue punta de lanza en utilizar esta tecnología para agilizar trámites. Escuchaste bien, para agilizar trámites. Sí, muy bien, agilizar los trámites de presentación, algo terrorífico para los profesionales. Bueno, hasta aquí el sumario. Hasta aquí el sumario, media hora de buenas noticias en este domingo para arrancar con toda tu energía la semana.